Un programa innovador se ha iniciado en la zona sur de Tamaulipas denominado ciclo municipal educativo en el cual de manera semanal autoridades municipales darán pláticas a niños y jóvenes de educación básica media y superior Amalabra Amparán, alcalde de Altamira, explicó que con este programa se busca dar una enseñanza extra a las nuevas generaciones de estudiantes sobre valores, realidad, seguridad pública, ecología, desarrollo social, entre otras La participación también de los elementos de Gitarmería nos estarán acompañando para, son completo, este programa es completo porque nosotros venimos, hacemos la ceremonia, se queda tránsito, al siguiente día ecología, al siguiente día turismo, al siguiente día cultura con pláticas y programas que traemos completos para los estudiantes, desde el kinder hasta educación ya superior también ¿De qué manera ayuda esto a restablecer el técnico social? Mucho, porque aquí implementamos prácticas, pláticas y que también los niños participan, se involucran, los padres de familia hacemos eventos culturales, deportivos, donde los niños se les da a conocer también todo, de todas las bondades que tenemos en Altamira pláticas para los padres de familia también, entonces eso contribuye de una manera a restaurar ese tejido social La meta planteada en este primer siglo de conferencias es abarcar 12 instituciones educativas alcanzando un universo superior a los 5.000 niños y jóvenes con estos mensajes positivos para la sociedad y el gobierno en general Para Notica BTV, desde la zona sur de Tomolipas, Bernardo Gallardo